Bueno y seguimos aquí un 12 de junio año 2010 Y tenemos a que no adivinan, esto no es una foto, ni un mosaico, ni un collage Son nada menos que unos hermosos cachorritos 1, aquí está la cola, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bebés O sea hay 7 rabitos, poquitas cabezas pero son 7 Volvamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Puede asfixiarse este que no tiene la cabeza por ahí Hay dos que están por dentro de la cabeza Entonces creo que este toca sacarlo de ahí O si no los va a asfixiar a esos otros Gracias por ver el video